El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordenó a Morena fundamentar en un plazo de 48 horas, una vez que sea notificado, el procedimiento por el que otorgó la candidatura a la gubernatura de Puebla a Luis Miguel Barbosa Huerta. Las y los magistrados consideraron que para no afectar los derechos de los partidos políticos que abanderan a Barbosa, es decir, Morena, Partido Verde y Partido del Trabajo, el registro de su candidatura ante el Instituto Nacional Electoral queda condicionado a la emisión de un nuevo dictamen que incluya todos los elementos necesarios para apoyar su decisión.